Un cordial saludo desde Venezuela, mi nombre es Darly Mamaet, soy parte del equipo del programa Simón Bolívar del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Para nosotros es un gran honor participar en el quinto festival de flauta dulce Chiriquí, Panamá 2021, la fiesta de la flauta dulce, y estamos muy agradecidos con los organizadores del evento por invitarnos a participar. El programa Simón Bolívar, como modelo pedagógico musical, promueve la inclusión y la integración para la práctica colectiva de la música en entornos escolares dentro del Sistema de Educación Público Nacional. Y en esta oportunidad, venciendo todas las adversidades que se pudieron presentar por tiempos de pandemia, hemos logrado realizar un hermoso trabajo en equipo. Y a continuación, les invito a escuchar la representación de nuestros niños y niñas interpretando el tema Soy Venezolano del compositor Raimundo Pereira. Que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.